Saludos desde Buenos Aires, Argentina, donde se disputa el Bridgestone America's Golf Cup por primera vez. 21 países representados por equipos de dos, disfrutando esta linda copa aquí en Orioles Golf Cup. Empezamos en el oído número 8 con los argentinos Maximiliano Godoy y el Gato Sarlenga. Un lindo tío acá desde el pie, el cual no podría dejar mucho mejor al lado de la bandera con una linda oportunidad de Águila. Los argentinos acá con su oportunidad de Águila. Y en Boca harían, ahí está, pues se me harían 31 bajo par y en el tercer lugar este gran torneo. Seguimos ahora al número 11, donde nos encontramos a los estadounidenses Robert O'Hanna y Daniel Mazziota. Con una oportunidad acá de Águila que se escaparía y de todas maneras se tomarían ese birdie. Y irían a la casa de club con 37 bajo par y como líderes. No están solos porque en el 4 lo siguen otros argentinos. Rafael Echenique acá con un lindo tiro en el 4. Y estos argentinos se pusieron las pilas acá en su país. Dejando también una linda oportunidad, casi no hay en uno. Una oportunidad para Brody la cual Rafael Echenique, ahí lo ven, en Boca haría. Ahora, los seguimos caídos al 15 los dos argentinos. Una oportunidad de Brody. Tal vez de afuera del green. Es la segunda vez que vemos a Rafael Echenique hacer esto esta semana. Pero ya sabe lo que hace porque se la embocaría. Dándola 36 bajo par. Recordemos que ya hay un equipo con 37 bajo par. Pero vamos al 18. En el 18 con 37 bajo par. Empatados buscando un Águila. Águila que se llevarían. Llevando las 39 bajo par. La victoria de Argentina acá en el Bridgestone America's Golf Cup. Rafael Echenique, Fuma Domínguez, jugador del PA Tour Latinoamérica. Ganando aquí en su país. ¡Gracias!